Muy buenas equipos, estamos otra vez en el canal de Más Músculos y hoy voy a explicar lo que desde mi punto de vista es la mejor sentadilla para activar el cuádricez. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos una sentadilla con barra tradicional, lo que ocurre es que mucha gente es muy dominante de cadera porque tiene un fémur muy largo. Cuando tú tienes un fémur muy largo, lo que ocurre es que con la sentadilla bajas anteriorizando mucho la carga y flexionando mucho la cadera, es decir, así. ¿Qué ocurre? Que el brazo de momento y las demandas de la fuerza recaen sobre todo en la cadera posterior y el glúteo se lleva todo el trabajo. Pero cuando nosotros hacemos una sentadilla frontal, es decir, la carga la anteriorizamos y por lo tanto bajamos más vertical, las demandas de fuerza nos obligan a que el cuádricez sea el principal músculo encargado de realizar esa acción y el músculo que se lleva el principal estímulo. Esto ocurre con la sentadilla frontal, pero ¿qué ocurre? Que con la sentadilla frontal tenemos un problema porque hay mucha gente que cuando nos ponemos a hacer esa sentadilla frontal se ve limitada porque no tiene movilidad de muñeca o básicamente lo que ocurre es que le duele el clavarse la barra justamente en el hombro. Entonces nosotros hacemos esta sentadilla frontal y aquí estamos estimulando mucho más el cuádricez. Cierto, vale. Pero ¿qué ocurre? Que la sentadilla, como he dicho, la trasera de toda la vida, hay gente que debido a su fémur y debido a sus palancas articulares anterioriza mucho la carga y la hace muy dominante de cadera. Esto sería una sentadilla dominante de cadera. En esta sentadilla que acabo de hacer, el estímulo principal se lo llevaría al glúteo, pero la sentadilla correcta para que se lleve el estímulo al cuádricez sería manteniendo el torso vertical, aquí. ¿Qué ocurre? Que tenemos un problema. Porque si no eres muy apto para la sentadilla, si tus palancas no son demasiado aptas para la sentadilla, lo que ocurre es que lo que encontramos es a gente que se lleva mucho estímulo en el glúteo haciendo sentadilla, cuando el principal objetivo es que sea dominante de rodilla, es decir, que se lleve el estímulo al cuádricez. Y aquí os voy a proponer una alternativa que para mí es una pasada y para mí, como digo, es la mejor sentadilla. No sé si sabéis qué tipo de barra es esta. Esta barra se llama Safety Bar, ¿vale? Safety Bar. Básicamente, la traducción en español es Barra de Seguridad, ¿vale? Y lo que ocurre es que con esta barra cambia totalmente donde nos ponemos la fuerza, ¿vale? Las fuerzas cambian y por tanto las demandas del músculo cambian. Aquí en esta barra, como veis, tiene una especie de curva aquí, ¿vale? Y una especie de mangos. Justamente estos mangos nos permiten que si no tenemos movilidad de muñeca para hacer esa sentadilla frontal, lo que ocurre es que con esto no vamos a tener problemas, porque no vamos a estar en una posición incómoda para nuestras palancas y para nuestra muñeca. Básicamente, esta sentadilla lo que nos permite es que se asemeje lo máximo posible a la sentadilla frontal y que se lleve el estímulo, el cuádrice, pero sin la necesidad ni las demandas de esas demandas de movilidad de muñeca y de incomodidad en muchas personas. Entonces, con esta sentadilla lo que ocurre es que... ...nos permite mantener el tronco mucho más vertical que una sentadilla tradicional y por ende bajamos más vertical. Cuando nosotros bajamos más vertical, lo que ocurre es que la implicación del cuádriceps es mucho mayor, porque no hay tanta flexión de cadera. El único inconveniente que podríamos decir aquí es que esta barra no suele estar en muchos gimnasios, pero si la tienes en tu gimnasio, si tu principal objetivo es que se lleve el estímulo, es el cuádriceps, usar esta barra puede marcar un plus, porque como te digo, la demanda y la comodidad es mucho mayor y aparte, te va a ayudar mucho mejor a mantener el torso vertical. Por ende, como digo, esta sentadilla desde mi punto de vista es la mejor para estimular el cuádriceps. Hablando de sentadilla libre, no de sentadilla y variantes, porque después tenemos la sentadilla jaca y muchas variantes más que nos pueden ayudar a que ese estímulo se localice mucho en los cuádriceps. Pero si tienes esta barra en tu gimnasio, yo la aprovecharía porque la comodidad es altísima y el estímulo en el cuádriceps también. Así que espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si tienes esta sentadilla en tu gimnasio, coméntamelo en los comentarios. Si la has probado, coméntame qué te parece y si al final entiendes esto que te estoy diciendo y localizas más el estímulo en el cuádriceps o no. Y nada, esto es todo. Espero que te haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!